El amor es lo mejor que Dios ha hecho en el mundo Señores, no me confundo, te aseguro como no Que divino es el amor con el que mucho no gasto Porque siempre ha sido nada Hay que decir sin desdén que dos que se quieran bien Con uno que no me basta, linda morena Con uno que no me basta Que las aves voladoras, como vuelan los billones en su misma proporción La sangre conservadora, la madre que eliguadora Ponte el amor en su basta Porque siempre ha sido nada Hay que decir sin desdén que dos que se quieran bien Con uno que no me basta, linda morena Con uno que no me basta Suena Oye ith S charla A' A's A' 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 ¡Mamá!